Bueno, yo voy con dos Para pedir una segunda oportunidad Para... Así que... Los traigo a los dos acá ¿Qué te sientes tú, Víctor? Voy con una boricua Cantando ranchero Ella es... No, solamente es la emoción que traje Ahorita, pero ella sabe Sé que hace Suerte a las tres